Muchísimas gracias a la empresa Azocar por tomarnos en cuenta en esta actividad de team building o construyendo equipos o desarrollando equipos de trabajo. Aquí les dejo una pequeña toma del final de la actividad. Dios les bendiga y estamos para servirles a toda la comunidad comercial. Realizamos todo tipo de actividades, como el juego del Yenka, como pueden ver ahí. También juegos de tiro al blanco y también otro tipo de actividades que por ahí siguen en el resto del video. También tenemos a la gerente de recursos humanos, Gabriela. Ahí la tenemos. Y todos colaborando. Paola, una super mano derecha en esta actividad. ¡Salo! Están moviendo la mesa. ¿Este es mío? Este es mío, este es mío, va a la agua, va a la agua.